Don Pedro, antes las personas varían por su palabra, eran nombres de palabra hoy en día eso ya no existe o existe muy poco Déjame decirle el resto Luis, ni aunque tengas un contrato ya lo cumplen ya ni siquiera un contrato firmado que sepan que van a perder, no les importa no cumplen es lo mismo que Don Pedro, ayer vi un comentario Don Pedro debería de ir al campo a trabajar para que de verdad sepa lo que es trabajar los melones Don Pedro y no estoy hablando de los melones los melones los melones de que agarraba que era mire, no estamos hablando de los melones sino que los melones que tenía que llevar acá en la espalda escuché en mi cabeza algo que le dije sabes que no ahorita voy tienes dos semanas digitalizando el contenido entonces voy ya recojo lo que tienes y te dejo uno nuevo no, 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 no ¿sabes qué? ya estoy afuera sal y dame el disco duro no tenía nada Don Pedro el dinero es el enemigo de los parientes de todos los buenos amigos es enemigo creo que es muy obvio que sí ahora algo que de plano se tiene que decir no es llevar a alguien a su casa Don Pedro abrirle las puertas de su casa es muy difícil por las situaciones que pueden pasar sí, porque los amigos se llevan a tu esposa agosado y se queda uno divorciado y las mujeres se llevan al marido en ese momento se sintió el verdadero terror así que ni por un lado ni por otro ahora lo que dice Oscar lo que dice Oscar antes de las palabras Don Pedro antes de las personas valía por su palabra eran hombres de palabra hoy en día eso ya no existe o existe muy poco déjame decirle el resto Luis ni aunque tengas un contrato un contrato ya lo cumplen ya ni siquiera fue un contrato firmado que sepan que van a perder no les importa no cumplen eres un monstruo y estamos hablando de todo tipo de personas de artistas y de todo porque así me ha sucedido a mí cuando encuentra uno a personas que yo creo que todavía hay Don Pedro lo cual precisamente mencionaba él que son gente de verdad de palabra que no hay necesidad y aunque hubiese un contrato de por medio o sea prácticamente es seguro de que lo van a cumplir pero es muy pocas las personas que hay de esa forma lo vimos hoy día estos años en la pandemia esto ya no es divertido es triste creímos de que iba a haber una humanidad más más este más humana más unidos más unidos y la verdad que vimos que ¿para quién la pregunta Ángela? ¿para quién? para Luis la que no estás oyendo que estuvo de costurero mire no es lo mismo que Don Pedro ayer vi un comentario Don Pedro debería de ir al campo a trabajar para que de verdad sepa lo que es trabajar los melones Don Pedro y no estoy hablando de los melones los melones los melones los melones de que agarraba que era mire no estamos hablando de los melones sino que los melones que tenía que llevar acá en la espalda sí 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 mira a la persona que dijo eso de que me fuera a trabajar al campo fue el primer trabajo que hice aquí en Estados Unidos en el Coit Ranch de Mendota, California estoy cansado del mundo de la gente es un saco de lona que te lo pones te lo pones así aquí y luego tiene un anillo grande aquí así como una aura pero es como esa aura agarras el melón lo tienes que agarrar le das vuelta lo despegas de la mata y ¡zas! y ¡zas! y así ocho o diez melones en el lomo y luego salirte del surco agarrar la escalera del troque que va caminando y ¡zas! ¡zas! llegas lo vacías y para abajo por el otro lado y a seguir piscando eso es lo más duro que puede haber y trabajaba nada más cinco horas porque no aguantaba aún más hay destinos peores que la muerte Juan Carlos Rivera oficial a ver por qué no le preguntan Ángela si está trabajando ¡oh! ese ya ese ya ya estás en contra de Ángela ¿qué te hizo Ángela? mire aquí va lo siguiente en una ocasión no vamos a mencionar nombres me hicieron un reclamo don Pedro de que ¿en la oficina? sí de que yo estoy aquí trabajando y no veo que vengas a supervisarme para asegurar de ver lo que estoy haciendo es que se supone que confiamos en ti claro que entonces ahora en este caso que menciona Juan Carlos Ángela ¿cómo sabemos que esté o no trabajando? se ve precisamente en la producción sí hay algo que este joven no haga bien y aquí prácticamente ha habido personas que han llegado y se han alejado se han ido porque voy a poner un ejemplo nomás y no vamos a dar nombres tampoco el señor David no 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 es que ya está asustado dice el más huevón es el de la guerra negra está muy gordo no va a estar sentado déjamelo aquí se lo presto don Pedro es nomás un ejemplo señor David oye ese Jorge Paguamba ya está es hater ¿verdad? mío hay que pedir que entre Robert Robert que entre Robert Robert mire había ahora en la pandemia ya ve que todos fuimos a trabajar desde casa wow más despacio velocista entonces ya quisiera Jorge para hacerte a mí nuevo hater nuevo hater y ya quisiera Juan Carlos estar igual que yo trabajamos todos desde casa y había un individuo que de repente se le delegó una función entonces necesitábamos lo que él había ya producido que era prácticamente digitalizar el contenido entonces le digo ¿sabes qué? pues ocupo que lo cargues a Dropbox no lo cargaba entonces ¿qué? porque el internet él que era muy lento ok entonces yo paso por el listo externo y te dejo otro para de esa manera pues ya nosotros continuar no, 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 no yo lo hago yo lo hago y nomás escuché en mi cabeza algo que pling le dije ¿sabes qué? no ahorita voy tienes dos semanas digitalizando el contenido entonces voy ya recojo lo que tienes y te dejo uno nuevo no, 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 no ¿sabes qué? ya estoy afuera sal y dame el disco duro no tenía nada me siento estafado entonces aquí en Cinta Acuario se da la libertad a las personas que elaboramos para poder realizar el trabajo todo bien pero cuando no lo hacen se les dice un tajante no fíjate Luis eso es cierto Marisol hoy todo es un riesgo así es todo es un riesgo mucha responsabilidad de cada persona que hace algo y cuidarnos mucho todo lo que hacemos porque todo es un riesgo tiene mucha razón